Pues ya está, perfecto, pues hola y bienvenidos fans de Revegame, soy el de los que estamos aquí en Solasta, Crown of the Magister, episodio 6, 6, 6, 6 ya, madre mía, 6 ya llevamos, me lo estoy pasando genial, a ver, donde tenía yo que ir, yo tenía que ir a hablar con esta gente, claro, vale, bueno, en el primer episodio llegamos hasta este sitio, cuyo nombre no soy bueno para recordar, y el emperador, el gobernador de este sitio, nos la lió, porque era en realidad un... Un scoreback de estos, traducido, traducido, camuflado, y le hemos salvado. Pregunta importante, la corona tiene ahora dos cargas de resurrección, porque está rotísimo eso. The discovery of the Hidden Gate will allow us to communicate swiftly, but enough about matters of state. The Cenard has the right of it. The only benefit of power is the ability to reward friends. And true friends of Corporan, you have proven to be. Thanks for your kind words. We feel quite rewarded. You are hereby granted permanent citizenship of Corporan, with all associated rights asociated as well as free use of our rediscovered gate. The keys to the town, maybe. And these gems from our minds are well suited to holding enchantments. Go forth on your journey with our blessings. Many thanks for your generous gifts. Maybe now we'll watch over Corporan. ¿Dónde está eso? ¡Ole! ¿Pero nos ha dado algo? ¡Ah, mira, sí! Nos ha dado un Stardust y un diamante de Eli. Vale, vale, vale. Cuando dice gemas para encantamientos es para esto. Bueno, tú estás fabricando la daga esta, ¿no? Pero tengo un poco de espadas, tío. Puedes hacer cosas guays. ¡Uh! ¡Ah! Me falta una Primed. Claro. Es que me faltan un montón de armas, tío. Me faltan las Primed, pero todavía no puedo comprarlas. Vale, ya nos podemos ir, ¿no? Del pueblo. Ya no hay más que hacer aquí, ¿verdad? No, a ver. ¿Dónde nos dice? Sí que quita a él en su búsqueda de la gema. Esto era... Da, era Merton. Lo de los huesos, que tengo que volver, por cierto. Y devuelve a Caer Clifflein el símbolo sagrado. Vale, estamos trackeando esta. ¿Y cómo salimos ahora? En plan, entiendo que... Ah, vale. No he interrumpido. Qué acentos que tenéis. ¿Qué? ¿Alguien? 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 Va a ser una espada maldita y nos va a traicionar después. Yo quiero contentar al Arcanium, esos son los que me permiten comprar primer Weapons Primer. Pero, de momento, no sé si es porque el juego no sea complicado suficiente o porque realmente no hay manera. No he encontrado una manera de que, o sea, cuando las barras de... La podemos identificar a ver si está maldita o algo. Ojo está maldita, eh. Vamos a hacer un ritual, identificar quién la lleva. Probablemente ella. No creo que va a estar maldita. Simplemente va a identificar lo que lleva, ¿no? Nada, nada, no se ha encontrado nada más. O sea, ¿puedo poner...? Es una Sorcerer, ¿verdad? Martial Weapon... ¿La puede llevar ella? Sí. Ah, no. No es... Vale, no es ligera, así que no puedo utilizar la otra. ¿Esto cuánto doy? Un D8. Imagino que no es versátil, entonces no me sirve de nada. Super, super similar. Nada, una Sorcerer ya está. Por eso quiero espadas cortas, tío. Vale. Ahora nos podemos ir. ¡Marchamos! ¿Tenemos comida? No sé. Bueno, unas pocas comidas llevo. Hasta allá. Quitaela, nada. Está segura de que aquí es donde se guarda la... ¡Oh! ¡Ah! Esta es la... ¿Aquí es donde está eso? Bueno, iremos a la vuelta. Dos días normal. Vamos lento, vamos lento. Tenemos mucha comida. Vamos lento, así no nos pegamos contra nadie. Tenemos tres días. Sadeus se ha hecho una poción. ¡Ay! ¿En serio? Warlord. Hostia, un señor de la guerra. Estamos dormidos. Este nos ha pillado durmiendo. Entonces no podemos escondernos. Un puto señor de la guerra. ¡Ah! Mira, me he puesto que los daditos hagan cosas bonitas. Como en plan... ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Ah! 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 A ver, ¿dónde vas? Va a hacer un Sater, eh. Sater era... ...leadita. A ver, amigo. ¿Dónde vas tú? ¡Oh! ¡Ah! Que están dormidos. Ah, les podemos despertar. ¿Cómo les despierto? ¿Qué tira esto? Mi interactuar con... ¡Mi acción! ¡Mi acción! ¡Mi acción para despertarles! ¡Madre de Dios! ¡Hostia puta! ¡Podres a Eus! Voy a hacerle counter, si me hace un Sater aquí me destroza, eh. Vale. ¿Y tú qué? ¡Hostia! ¿Cuándo...? ¿Cuándo has recordado todos tus hechizos? Mira, fuego férico. Las criaturas iluminadas. Ralentizar. Hold Person. Cegar. ¿Intentamos? No llego. Para ti sí. Espera. ¿Y si me muevo rollo... ...aquí? Ahora tengo visión de los dos. Ah, vale. No, es por distancia. Entonces no. Entonces puedo lanzar solamente... ...Cegar... ...a él. ¿Falla? ¡No! No puedo iluminar nada. No hay nada para iluminar. Joder, qué mal, tú. O sea, la puta hora que te levantaras tú. Vamos a hacer con desventaja, ¿no? Por la oscuridad. No puedo tirar algún hechizo para... ...despertaros o algo. No sé por qué pensé que Daylight nos despertaría. Bueno, pero ahora tenemos la... Ahora tenemos luz. Ah, counter. Perfecto. ¿Se ha muerto? Se ha muerto. Se ha muerto. Tu puta casa. ¿Cuántos ataques tienes? ¿Cuántos ataques tienes? ¿Cuántos ataques tienes? ¿Qué estás diciendo? ¿Un diecinueve falla? ¿Qué estás diciendo? ¿Un diecinueve falla? Eso no tiene ningún sentido. Habrá que echarle whole person y mierdas así, ¿eh? Si no, no... Ah, vale. Gasta la mitad de mi movimiento en levantarme. Vale, pues nada. Pongo la adicional. Corro. Hasta aquí. Fallamos con todo. O sea, tiene que tener una... Una puta de oros. Que es puto inmortal. Vale. Pues van a tener que ser hechizos que... Hechizos que no... Que no requieran salvaciones. Mira, voy a tirarle... Este. Va a tener que ser hechizos. O sea, que requieran salvaciones. No. Hechizos que hagan daño sí o sí. Por ejemplo, misiles mágicos. No se me ocurre otra, tío. Si no... Siempre recibe daño ahora por estar en esto... Vaya, van a meter a la salud, ¿eh? Joder. Joder. Es que no va a funcionar. Parece que solo le doy con crítico, ¿eh? No. No. 20 falla. Solo le doy... Solo le doy con un crítico. Pues no le voy a... Ataques físicos no valen. Tiene que ser... Esto es un... Rayo... Esto que hace? Ciega. 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 Es que hold person... Es que como me la supero otra vez. Pero si le ciego no me puedo atacar, ¿verdad? What? Siempre puede ser un 20, no sé. Idria sigue dormida, pero Idria no nos vale de nada. O sea que... Eh... O la atranadora. Me la supera. Tiene que ser a misiles, si no... A misiles y porque está fallando las salvaciones de esto. Se acaba de curar 18 puntos de golpe porque sí. Vaya. Hostia. Lo he metido. Con un... Con un 21. Sueste es 21. Desventaja. ¿Por qué ahora le tiro con desventaja? Pues estamos en... Ostia. 25. Vale, vale, vale. Tengo que despertar a... Tengo que despertarla a ella. Tengo que despertar a Idria. Un poco rezar a los dados, eh. Porque si no... Porque si no... Un poder que era, nada. Sólo el segundo viento. Tiene que ser Las tiradas más altas Por ejemplo esa Esa no vale Esa más o menos Pero es que madre mía tú Sadeus falla su primera salvación No muere Bloqueado 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 Desventaja Yo te culpo Que Jem siempre tira con desventaja todo ¿Por qué? No entiendo A ver si funciona ahora Toma Holdeado Ahora tiro con ventaja No madre Me parió ¿Podemos resumir tal a este señor? ¿O algo? No está solamente dormido No, no, no Espera Agarra eso Ah Menos mal que tiene cosas No, la de plate Es la misma que tiene ella Pero vale 1500 O sea que ¿Y ella tenía algo? No Vale, pues nada Oye al final Este hechizo ¿Qué hace? Ah, vale Nada Que la criatura es visible Ay Dios Bueno, vale Va Un señor con 20 de AC No era lo que esperaba encontrar hoy Pero en serio otro día más Bueno, vale No era lo que esperaba encontrar hoy Pero Ha sido posible Gracias a nuestra ayuda Tendría que haber levantado a Hidria Mucho más pronto Claro es que Si no llego a bloquear los escudos El Shatter nos hace Hacer añicos a todos Nos llega a destrozar Por cierto Espérate Que no está bien equilibrado el peso Porque este tiene un montón De mierda No te he puesto Ah vale Es el mismo bastón En ese momento pensé que era otro Dáselo a ella Y esto también O sea que puede cargar peso Es ella Puede cargar una burrada Lo del peso Te vale hasta que consigues Tu primer Bag of holding Y luego ya Así O vamos en sigilo No te fías a Deus Si tú no te fías Yo tampoco Si tú no te fías de algo Ese algo es el mal Mira que guay Que esté hecho el camino así Rollo con Rollo por montañitas Como muchos caminos De verdad Eh Huellas No Hostia Joder No esperaba Sabes De golpe Ay Si aún estaba escondida Bien Podría haber atacado Ah mira Si tira con ventaja No es el cultivo Me ha visto Entonces tira más con ventaja Y falla Y falla Totó Cachis Joder Ay Ataco de oportunidad Hostia puta 18 Ay te caes Que bien Tu si que llegas O que ¿Dónde están los otros lobos? Porque hay más Ah Están ahí Ay No voy a llegar Si que voy a llegar Boom Las dos falladas Eh Ay podría haber atacado al otro lobo Con medicional Agarre Ya no merece nunca la pena Ponerme el Au Ponerme el La maza ¿No? Porque el agarre elctrizante Es un truco Y tira dos veces el daño Entonces Simplemente es mejor Joder Con ventaja ¿Por qué? Joder Bien hecho Sadeus Un maestro ¿Qué hacer la flecha acida? Cuatro de cuatro Y uno de cuatro por turno Con desventaja Ojalá me dijera ¿Por qué es desventaja? Uh Si tumbo esto Ah Saca Cago en la mierda Voy a tirarle la roca encima Madre mía Que se muere Hidria ¿Qué? ¿Me he tirado Una bocanada de fuego? Eh Desengancharse No Pensé que Porque pensé que esto funcionaría así Luego me pondré la A tu puta Gracias Joder No lo voy a matar A con lo que haga Así que Es resurrección Lo que hace falta Si Es que se habla de la corona Bueno Toma Mati Ay Mirad Mirad Tenía que haber reaccionado A la ventaja Vale Podemos utilizar la 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 corona Para resucitarla Vale Estamos en la mierda Pielecitas ¿A cuánto está quitada Ella de vida? A uno Vale Descanso corto Ella no se cura Ella no tiene dados de golpe Durante el descanso corto Uh La daga de congelación Vale Tírate ahí un dadito Tírate tres daditos El arcane de recoveries Una vez al día Creo que lo he gastado Para nada Ella sigue a un punto de golpe Pues Adeus Me parece Va a tener que Echar un Mass healing ward ¿Un D4? Mass ability bonus Que poco ¿No? Ah Porque es con la bonus Esto es una mierda Tío No Tendría que haber echado Quita el a 40 Vale Está bien ¿No? Ah no Está a 10 Está a 10 40 es el máximo Ah Qué guay Ah 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 Te ha echado un curar heridas Nivel 2 ¿Te parece bien? 12 Y también te diría Que cures a ella con la poción Las pociones luego nos sobran Podríamos utilizar Fíjate lo que te digo Sadeus Utilízate un pergamino De curar heridas Que luego tenemos 12.000 de estos ¿Te subes hasta ahí? Estos tontos Sadeus Que te subes hasta ahí ¿Para qué? Ah Uy Que me des Que me engancho Vale Hay muchos caminos Quiero verlos todos Podemos volver ahí en sigilo Pero da igual Si pasa un wargo gigante A tu alrededor Es que Es que No soy evidentemente rápido Dándole al botón de atacar Si hubiese sido rápido Lo hubiese dado al botón de atacar Y el wargo ya hubiese yo Tinado con ventaja O sea Ya hubiese tirado Como si yo tuviera la Bueno se han dejado tontos Estos wargos ¿Eh? Joder No ha sido un buen combate Que digamos Porque no quería gastar hechizos Nada más empezar Porque sé que aún me quedan Varios combates Antes de que Vale Vamos a subir ¿Se ve algo desde aquí? No me fío ¿A poco que se vea algo Deberíamos pegar con la Con el arco O algo así Ah vale No llegamos No llegamos Qué mierda No he llegado a atacar Pero por distancia Si consigo tirar a estos Se caen al abismo Suficiente daño En teoría les hace Ah Ahora sí Vamos a darle a otro Vamos a darle a otro Uno de estos Uno ahí Dos ahí Y Bueno Tres ahí Perfecto Justo para matarlos Dios El daño El daño El daño de veneno Ah No está escondida Que se tira una daga Ya está Son las flechas Son las flechas de veneno ¿Verdad? Sí Creo Sí Tienen su gratuita Para huir ¿Verdad? No entiendo Dardo Veneno Chilo Tres ahí Tres ahí Tres ahí Tres ahí Tres ahí Tres arriba ¿Verdad? Tekke Tres arriba Hay No hay falta de tomar puntería Porque Uy, en serio, 14 falla Todos los días son jueves Dale, hombre No, se fue a la puta Dale, que le das Si tiene una muerte de vida Aunque falle la salvación Joder Madre mía, bichos de mierda Desventaja, no le iba a dar De nuevo me sonaba que falla Que cuando Que no sé Que a veces tiro con desventaja y no sé por qué No sé qué es lo que Me hace tirar con desventaja Es como una fecha venenosa A ver si te pega Ya se come ácido En su turno, ¿no? Bueno, inmune al ácido Curioso Ah, vale, no Se ha comido al ácido al principio De la ronda Ah, esto es lo que hemos venido a coger Todo de clérigo, ¿eh? Ahí Yo creo que se ha acercado más Yo que sé Vale It's too quiet Too quiet Hombre, pues no La verdad Está bastante lejos de ser muy silencioso ¿Esto qué hace? Ah, que se puede entrar dentro Va a haber de todo aquí dentro, ¿verdad? La madre que me marió Es una novia de la sangre de estas Joder, que hay bichos a esta ya No, hombre, no Ah, pero esto es lo que impide que entren, ¿verdad? Perfecto Ya mete el Heist A Hidria Para que vaya a toda Toda, toda, hostia Ellas entiendo que vendrán Pero están por aquí A lo mejor no vienen, ¿sabes? ¿Qué haces? Mira, que te va a caer la buena, ¿eh? Un fallo Así me gusta Segundo fallo Me encanta Toma, hostia Y ya está A ver Sadeus Échale Los agarres De momento no gastemos más hechizos Tú ponte ahí al lado Échale lo que haya que echarle Que tiene buenas vagas Y ahora Y ahora Super furtivo Esto es lo que yo llamo El bukake Joder Joder 22 Ah, por el crítico Entiendo que los otros están viniendo, ¿no? O están simplemente quedándose ahí Estaban aquí A lo mejor están dando la vuelta Simplemente están Ah, mira, sí que están dando la vuelta Dios, no falles Pero por favor Menos mal A tu casa ¿Vendrán? O sea, ¿entrarán? Entiendo que sí En cuanto entren, bukake Van a dar la vuelta De sus vidas Creo Pero cuando entren, bukake No, voy a abrir la puerta Si no van a venir Van a tardar demasiado Me voy a poner el arco Ay, no, no puedo Jem no los ve, ¿no? Desde aquí No, tampoco Correr No te puedes colocar aquí arriba Tú no llegas Ya tampoco, ¿eh? No, porque sus compañeros La están bloqueando demasiado Vale, ya vuelven Tumor Una por ahí Sigo en haste O sea, que todavía tengo Más acciones Me voy a mover aquí O sea, mis compañeros Puedan moverse también Toma, crítico Desventaja Desventaja Toma, dado ¡Ay! Te lo di No tenía intención De darle, la verdad Pero ha salido bien Te la comes Te la comes Tío con desventaja Tío con desventaja Se mete una bola de fuego Ahí A ver qué pasa Casi tiene más sentido esto Dios, han fallado Han fallado las dos Que iban hacia Hacia este Qué mal Se ha quedado en la pared En plan En la pared Sí, míralos ¿Y esto me da desventaja O algo? No, no parece Está vivo Todavía Criticazo De daño de mierda Gran 19 Sadeus Bien hecho Esa va por ahí Esa va por ahí Sí, tal vez Vea el flechazo Y entra el fructivo Porque tienes Alguien al lado Y tú probablemente Solamente con esto Seas capaz De destruirla Tercer combate En que intento Pillarles Por sorpresa Y me como mierda No me gusta Más, no tienen nada O sea Literalmente No tienen nada Ah, esto se podía caer Hay muchas cosas del escenario Que al final No se usan Ay, pero si yo quería Ah, vale Vamos a entrar por aquí Vale, por aquí Llegaron de los guargos Y aquí estaban Los cadáveres Estos Vale Todo esto Era en los cadáveres Todo esto Era esto Pero aquí vinimos Y esto ya nos reconecta Con esto No No sé Vale Lo hemos visto todo ¿No? ¿Avanzamos o vamos a la derecha? Yo voy a la derecha Espera Aquí puede haber Turo combate Hay que dar la vuelta Para vaciar el agua ¿No podemos entrar en el agua? ¿No os gusta? Por cierto Espérate Que le rellene flechas Me sorprende que esta Tengo que hacerlo automáticamente Pero vale Es decir El combate ha acabado Pues No hace falta ni tirar Ni interactuar con objetos Rellenarlo y ya está Aquí está el mal Ah Podemos subir de nivel Creo que estoy dando mucha vuelta Eso me gusta Comidita Y a descansar Un long rest Vale Vale No tengo todavía Ítems para Atunear A ver Añade la medida de proficiencia A fuerza Destreza Constitución Que hagas Que no utilice Tu Vale Ok Ah mira Ya he subido Mi Mi Salto Un cuarto Eso es otro ¿No? Si Muro de fuego Y lluvia Y lluvia de hielo Guardián de fe Conjura Un espectral Que daña A los enemigos Esto es adicional No es una acción Vanishment Vanishing 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 Extraplanar Deathward Protest de cripto En un instant death Of vain Reduce 0 hit points Freedom of movement Remus Alcorno Paralys Crestain Guns Freedom of movement A ver Hemos dicho Que más Healing War Fuera Porque no Mola Pero Heal no Hacía falta Healing War Fuera Tenemos Cure Wounds Es que Healing War Quira muy Poco Para gastar Un espacio Entero ¿Cuántos? Eso se elimina La criatura Guardián de fe No me va a gustar Porque Japan es un pavo Pero Pero esto puede estar bien Me quedó un hechizo todavía Vale que me he quitado dos Esto da igual Esto da igual Esto da igual Mejor person no Que ya la tiene la otra Es que solo tenemos un slot de esto Esto hay que pensarlo bien Bitcoin of hope No Dispel magic Puede ser Dispel magic Dispel magic Esto hay que ser algo que yo sepa que voy a usar Algo que En algún momento voy a usar Eso me pondría Para ir Porque no lo uso nunca Pero esto Esto está bien Porque es Fuera de Fuera de Fuera de la 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 Un montonazo A todos Los aliados Entonces eso me parece Que está bien En realidad Cuando es un área de efecto Puedes hacer una Para tomar la mitad De daño Ah vale No tomas daño Vale vale Si superas la La salvación Vale Tengo que elegir Dos niveles Dos hechizos Nivel 4 Madre mía Cuanta cosa Vale Muro fuego no Ice Thor no Porque ya lo tiene Identificar criatura Revela todo el contenido Del bestiario Y la criatura Cuatro de diez Daño psíquico Y asusta Stone skin Cuesta un diamante Gran invisibilidad Que no puede ser Ni siquiera con magia La criatura Quiere ventajas En ataques Permanece invisible Fire shield Resistence To fire damage Ataques Resistir Cold damage Dimension Door Transfer de caster To afren el cripto En espejo Destination Conjure Minor Elementals Elemental Creatures Under your command Which are Dismiss When the spell Ends Or is broken Un elemental Un elemental Conjure CR2 CR2 CR1.5 Vanishment Black tentacles Restrainer Ah esto te agarra ¿No? Blight 8 de 8 De necrótico Y confusión Tengo que coger Dos Uno que sea De daño Me gusta Blight Es una Puta Barbaría De daño Y confusión Está bien Porque tengo Una alta O sea Tienen que superar Una alta CA Minor Elementals Podría estar bien Pero no lo voy a mojar Vale Ya preparamos Conjuros Tendré que quitarme Counterspell No Heist No Fireball Voy a quitarme La malicia En esta Que no la voy a usar Nunca Me voy a quitar Me voy a quitar Dormir Fíjate lo que te digo Voy a poner estas dos Bueno Y ya estaría Pues nivel 7 Ya tenemos ¿No? Somos nivel 7 Creo Nivel 7 Llega a 10 El juego llega hasta 10 Dijeron que De momento Llega hasta 10 Y más adelante Ya verían Qué hacer De momento El juego llega a nivel 10 No hay nivel 20 En D&D Vale Y toda esta puta vuelta ¿Para qué le he dado? Yo lo que quería Era entrar aquí Ah Esto There's something in the ground Dice ¿Qué dices? ¿Qué has visto? No hay nada ¿Has visto algo? No 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 Venga, nada de esto. Todos y todos mis hechizos son ofensivos. Ah, espera, y vamos a tirar esto. ¿Esto es para dar la vuelta? Ah, no, esto a lo mejor no nos permite volar aquí. ¿Ella no puede? ¿Por qué? Ah, vale. Ah, porque quisieron los cuatro huecos. Para tu casa. ¿Se oye dos enemigos, no? Vale. Esa es por ahí. Me ha visto, así que ya me puedo mover aquí. Hostia, espérate. Desaparece, se muere del todo, ¿eh? Porque aquí hay ataque de oportunidad. Ah, vale, no, aquí no hay ataque de oportunidad. Y es que te ve. Quiero tirar una mierda de estas. No, pero no molaría. ¿Qué se ha comido? Algo se ha comido, no sé qué. Ah, mira, aquí se suben los de nivel cuatro. Ay, no le doy. Qué mal. Espera, si me pongo aquí. Ahí sí. Ah, qué mal. En serio, incluso tirando con ventaja. Bueno, aquí te vas a comer un tremendazo furtivo. Tira esto porque tampoco me apetece. Empezar a tirar hechizos todavía. De hecho, me voy a bajar. Para no gastar ni flechas, me voy a bajar y te voy a zumbar a hostias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Boom. Victoria. Agárrate tu mierda, ¿sabes? Vale, pues entonces no debe haber nada más aquí. Si no se han... Si no han hecho trigger es porque no hay más. Ah, no podemos entrar ahí. Vale. No es por aquí. ¿Cuánto? Ni puta, ¿y dónde estamos yendo tú? ¿Dónde va? ¿Ah? ¡Ah! Esa es nueva, fíjate Es la única que llega a estos sitios Pero no hay camino No, fíjate ¿Yo estoy igual? Ah, pues sí Esa es la que más salta ahora O sea que ¡Ah! Mierda Hay dos Fuck, this is a problem Blood of flesh, blood of death No sé si debería echar, 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 sí Echar un... No, echar un... No, disengage Y marcharme de aquí Tendría haber echado disengage desde el principio, pero bueno Eh... vale Puede ser una bola de fuego ahí y cosas así Y... joder, es todo grande esto, eh Un buen fuego Línea Anillo Si nos cargamos ahí, diría, ¿sabes? Voy a hacer un dash para subirme aquí Nos subimos a sitios Pa, 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 pa Mira, tú sí que vas a tirar ahí una bola de fuego O una confusión, algo que se peguen Esto es un objetivo, ¿no? A ver si se pegan Uh... están confundidos La confusión, ¿cuánto dura? Por curiosidad No, pues no, no sé Se están haciendo pegarse a sí mismos o algo así Es que no sé si atacándoles van a perder la... la confusión ¿En serio? ¿Ataque de oportunidad? ¿Estás confundido? ¡Viticazo! Ah, siguen confundidos No depende Vale Eso me gusta Vaya Bueno, no quiero morir Ay, qué mierda Es que es mala posición, ¿eh? Sí, es muy mala posición Y un shatter, a ver, ¿dónde entra? Bueno, a Idria se lo supera ¿Ves? No me decía la pena Y ahí te entra furtivo ¡Mierda! Que se está haciendo ello por confundido, ¿eh? Vale, una por ahí Joder ¡Mierda! ¿Le doy desde ahí? No Ya, evidentemente se iba a quedar incapacitado Lo he supuesto Los de seis Ese es Ese es el meme De que... Por confundido Tira siempre con desventaja Está increíble, tío Ah, se ha librado, ¿no? Ah, no Sigue fallando Bueno, amigo Que te vas a morir Podemos todos pasar el turno Te he echado un electrizante Para que te duela Ah, sigue vivo Es que me da Joder Si se va a morir en su turno Por daño de... De confundido No sabía que confundido hacía daño cada turno A ver que lleguen todos ¿Dónde te escondas? Biotes para ti Carta de un clorio muerto Bueno, esto para ti Esto para ti Esto para ti Y esto para ti ¿Quién tiene la carta? Tú, ¿no? Oh, gemelos sagrados Kiria y Juno Amados de la humanidad Vale Bueno Pobre clorio muerto, ¿no? Buenas, adeus Vale Claro, yo venía por esto Todo este rollo Es para aquello Puedo echar un long rest Nada me lo impide Vale Hay un rollo Por la cancelación De un pago De Paypal Vale Voy a tener que... Creo que tuve un lío Con la cuenta Que utilicé Y no sé qué No sé cuánto De tu cuenta que no tenía nada Cobrármelo en esta tarjeta Ya está No tiene más Tendré que hacer una llamada 16 horas Hay que dormir, ¿eh? Me ha hecho gem Por cierto Estoy tonto No me he puesto... Tenía la... O sea, este tío hizo la espada Esta congelada Y se la iba a poner a gem Frostborn Dagger Un D4 Y un D8 De hielo Y esta hace Un D4 más 1 Y esta hace un D6 No sé si yo Si sería mejor ir a dos dagas Porque es un D4 más 1 Y la otra es solo un D6 No sé por qué Me parece mejor, ¿sabes? Vale, vamos a abrir esta mierda Que tiene que tener todo Con lo que me ha costado Ahí tiene que estar ¡Eh! Se cofre en el abierto Sí que lo ha abierto Creo que sí que lo ha abierto A ver, vamos a coger esto primero ¡Oh! Primate plate Redify y dineritos ¡Hostia! Una prime plate Ahora se necesito algo Con lo que usarla Creo que estoy al abierto Ah, pues no Ya Una jabalina La voy a dejar ahí ¡Uh! Super ropas Y luego el aceite ese Que vale para refinar armas ¿Habrá bichos aquí abajo? Puede ser que haya bichos aquí abajo Uno parece Joder, sí que hay bichos aquí abajo No hay más que zombies estos, tío 80.000 La madre que mi puto parió Congélate Hostia, que hay una tumba aquí No sabe que esto no tenía rango Desde aquí le llego Con algo No, estamos muy lejos Bien hecho Espera, grabas tú ¡Hola! Te hagas la maldición Te hagas el criticazo Te hagas doble maldición ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rica la maldición acumulable! ¿Listo? ¡Carta extraña! Vale, como si no es aquí Esto no tiene nada No tiene nada Amada Tengo una... Bueno, mi amado Mi amada, ¿no? Mi love, Razan, no hay nada Tengo una nueva hija Su nombre es Estala Por supuesto, no tiene tu sangre Pero es mía No como tú Ella será mi... Estará mi lado para siempre Descansa en paz en tu nuevo hogar ¡Cuánto olor, eh! Vale Hemos visto entonces todo esto Aquí no hay más Esto se baja Esto no es nada, ¿no? Esto no es nada Aquí bajamos Ahí está el descanso Hemos dado la vuelta Hemos visto estos dos edificios Todo por aquí no había nada Ya está, hemos visto la zona Ah, ya nos queda avanzar A ver si hay algo por aquí Aquí pues sí que hay algo Aquí puede haber enemigo No Sorprendente Esto para ti Esto para ti Y eso se queda ahí No labras dos veces Tonta Vale Vale, ahora el lore Momento Que apague el ventilador Por el aire acondicionado Y el ventilador pegándome Me congelo Una pintura Y la lluvia solo se ha parado Hemos cuidado Difícil leer algo aquí Señora Catella ¿Sabes cómo entrar la torre? Espérate a la luna ¿No hay un banco por aquí? Generalmente hay un banco Pues hay que esperar a la luna Ah, espera, no No hace falta hacer un largo ¿No? Podemos hacer un descanso corto Son las 4 pm Bueno, mira Un descanso corto Claro, un descanso corto No nos mete en la luna Un largo sí Bueno, pues en este descanso corto En este descanso largo Yo voy a mear, ¿vale? Cada vez en un descanso largo Yo voy a mear Ahora vuelvo Espera un momento Pauso la grabación Ya estamos En mi interior hay dos lobos Uno sabe que Joder Se nos ha hecho de noche ¿Qué hora es? Ah, hemos pasado el día entero Bueno, nosotros descanso largo Entiendo que 16 horas Ya nos pone de noche, ¿no? No ¿Sí? Joder, no ¿Cuántas horas hay que dormir, tío? Comienza a decir que se me pase, ¿no? En plan Es de noche Bueno, pero aún no se nos acaba las 16 horas Ahora Hemos ido de aquí a aquí, ¿no? Ahora hay luna ¿No? No No, estoy punto entendiendo, ¿eh? Pero, pero hermano Ah, no me queda comida ya Joder Pues no No lo entiendo, ¿eh? No sé ¿Dormir 16 horas? Es que hoy se hay un puto banco al lado Ya decía yo que Esto te espera hasta la noche Qué jodarse Vale Lo podemos ver directamente, ¿no? Son esto y esto No, son Son esta Y esta Sí ¡Oh, Dios! Ah, vale Digo, no sé, a lo mejor Wait, what? ¿Para qué me preocupo en matar a todas estas? Me ha llegado el momento La tormenta de hielo Blight Os vuelvo a tirarles confusión Aprovechando que están en Se ha confundido solo una Ja, 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 ja Sí, sí, sí Vale, no me voy a meter ahí Así que Ah, hostias Joder Reduce el movimiento, ¿no? Como un montón Y sigue recibiendo daño Por la oscuridad Por la oscuridad es de noche Me cago en la basura Mira si no le daría a Jem La, la, la La, la El putísimo anillo De visión en la oscuridad, ¿eh? Pues le pone los nervios Que Jem no vea nunca Tenemos whole person, ¿no? Sí Ah, ¿por qué no puedo? Ah, ¿por qué? Whole person No llega, ¿por qué? No puedo ¿Y ceguera? Ceguera, sí Vamos a cegar Eh, a ese Y a, y a este Toma, fallitos ¿Puedo iluminar algo? No, es que no puedo iluminar nada ¿Ves? Es que incluso, incluso ella No tiene desventaja Es solo Jem La desventaja Te ha venido de otra cosa, ¿eh? Estás ciego Desventaja En tus ataques Desventaja En tus ataques Desventaja En tus ataques Shield Eh, pasar Que me entre Hostia puta Cuanto puto bicho, ¿eh? Oh, oh Es como tenemos Uno para cada uno Pero, pero no ¿Sabes? Bueno, a este hay que hacerle bukake Vamos un poco Tenemos que ir un poco de uno en uno Se destraba Pedazo de hijo de puta Hay que tirar hechizos poderosos Si no, no Si no salimos de esta Ah, esto se queda como terreno difícil Pero no hace más daño, ¿no? Vale Ay, mierda ¿Por qué no he tirado esto? En serio No puedo engancharlos A los dos ¿Y estos dos? No No puedo Joder Que mierda, ¿no? Esta posición Más basura ¿Aún me puedo mover? No, ya no me puedo mover Me voy a poner en el peor sitio Eh, arma mágica Nivel 3 Y otra cosa ¿Haste o bola de fuego Que os de solo a vosotros? Esto solo le da A los malos Me han superado La mayoría Oh, hemos roto el hielo ¿Se te ha ido la confusión? Ah, vale Me ha debido superar Alguna salvación Paralizado Es que hay un Puto desgraciado Aquí Es que estoy lleno De putos desgraciados Te lo juro Madre mía Por favor Hidria, ¿eh? Gracias Pero no está más ciego Ah, vale O sea Claro Pero estaba ciego Pero el otro Tenía Le atacará a este, tío Porque si no Me ha tirado con desventaja Joder Porque no puedo tirar Whole person No lo entiendo Ah, Tarja es bad Me humanoide ¿Esta gente no cuenta Como humanoide? Permíteme discrepar ¿Puedo darle? ¿Hay alguna manera? Ay, no se puede De darle De no darle No darle A firma De él Pero darle A toda esta peña No Puedo darle A estos dos Pero A toda esta peña Exactamente No Porque hay puntos A los cuales No le puedes dar Entonces Es que va ahí No me superéis Salvaciones Con ventaja Y me encargo A este Ya Joder Lo he matado Tira él Se cargan a firma De él Tengo que ir Con Sadeus Y echar una curación Ahí Joder Chaval Se curan Además Se curan Y huyen ¿Por qué? ¿Por qué quitan Tanto? Madre del amor Hermoso Se curan Se curan Y huyen Como desgraciados Este no sé Lo que está haciendo A ver Sadeus Con tu adicional Metemos una Hostia Mata a ese Que da una puta Menos mal Se lo dices A tu propia Vale Firvanel Puede aguantar Todavía Pero Podemos echar El Esto es ayudar Levitar Porque Bueno Le vas a echar El espíritu Guardianes Y si estos dos Están dentro Primero fallo De salvación Te comes daño Mierda Me voy a cargar A esta Me voy a cargar Esa por ahí Esta por aquí Acción súbita Me voy a cargar A este desgraciado Joder Y la lista De desgraciados Tú eres el siguiente Más desgraciado Esto está ciego Todavía Eh Si 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 Y de aquí Sigo tirando Con ¿Ves? Es que Con Con No entiendo Porque Es ventaja En serio ¿Quién queda? Es que aún queda un huevo Tío Solo uno Le he dado Ah no Le puedo mover más Si Si Le puedo Que ha resistido Joder Hay que echar el toma de aliento Madre del amor hermoso Hostia puta Lo veo muy mal Lo veo muy mal Joder Claro Pero se queda a cero Joder Joder Es que me parece flipante Lo de Jem No entiendo Porque tira siempre Con desventaja Ay no me he curado Con idria Pues Posiblemente Pierda Porque No sé Tío No lo he matado Quería matarlo Si es que no me ha pillado Ni preparado Ni nada Pero son demasiados monstruos Se ha caído al suelo hoy día ¿No? Sí Hostia puta Que todavía queda uno por aquí Es que claro Ay no sé De verdad ¿Por qué no he atacado? Pues es idiota Porque es idiota A ver ¿No te has puto muerto? Un fallo Siempre fallan Incluso aquí Si total ya no impacta ¿Qué más me da? Bueno va Menos mal No me he pensado No me he dado oportunidad Si nos metemos dentro De la luz de Sadeus Al menos Dime que lo matas Tiene demasiada vida Toma crítica Ahí quedan tres ¿No? Más o menos están muriendo Se tardan la vida En darle un impacto Me preocupa a Idria Ahora mismo Joder Ah he perdido la concentración De este hechizo Y este Y este ya no está ciego No voy a mentir Lo veo muy chungo Incluso si ganáramos Vamos a acabar tan mal Puedo echar Es que no tiene nada Tío No Voy a salvar a Idria Un lightning bolt Para que alguien Le me da con ventaja Estás haciendo demasiado daño Mira Uno ahí Y Dos ahí Y uno Y dos ahí ¡No ha muerto! Voy a pegar un tiro Por favor cárgatelo Por favor cárgatelo Por favor Jem cárgatelo Dios gracias ¿Lo ha matado? ¡No lo ha matado! Cárgatelo Cárgatelo ¡Ah Dios gracias! Queda uno Queda un desgraciado Con 63 de vida todavía Queda un desgraciado 63 de vida Pero por favor Sadeus Dos fallos Hay que sanarla O algo Total tiro con desventaja Prefiero Me da igual Y es que Claro Lo raro es que No tira con desventaja ¿De qué le viene la desventaja A Jem? De la oscuridad ¿No es? Lo mismo la mata Si impacta La mata ¡Puñetazo! Vamos a salvar Ya está Y diría si no se muere Close save Joder No muere Por favor Por favor No puede ser Que solo queda Un puto desgraciado Me quiero suicidar No falles Sadeus Por favor Te lo pido De verdad Oh Ventaja Oh Madre del amor Hermoso Ni una sola flecha Recuperamos No hay ningún ítem En el suelo Bueno ¿Qué os parece? Si acampamos Un ratito solo ¿Eh? Mierda Me toco comida No me queda comida ¿Y qué hago? Me como una basura Estoy sin nada Estoy sin nada Eh ¿Cuál era esta? Creo que son las tres Sí Son las tres Pero a ver Amigos No estamos bien Me puedo ir En plan A comprar comida No me gusta Que se acaba De cerrar la puerta No sé qué hacer Con Ahora Es decir Supongo Me puedo curar Con lo que me queda Pero si un descanso largo Es que estoy a nada Ancient manifest Ancient manifest Pues esto nos hace TP Al mundo de la fantasía Como no haya que pegarse ¿Qué hago? Es que he usado Demasiados descansos largos Pensando que no gastaban nada Pero en los descansos largos Gastan comida Pues idiota Pero esta gente es buena Ahora ¿No? A ver Ghosts Este es un sitio bueno Aquí somos amigos Todos ¿Verdad? Esto es un comedor Aquí tiene que haber comida Grande Hay comida Descansó largo ¿Qué es eso? Bueno, eres tonto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto peligroso es aquí Bueno Esto peligroso dices Aquí No hay Para descansar Mira, mira, mira Mira que es Conso largo me va a echar A ver Fuera ¿Esto qué era? Dare vision Y el del Agarre este De mierda Es que Espera No se lo puedo poner Luego se lo pondré A gem Porque es la única Que lo va a usar Es la única Que me interesa Que lo use Pero No veo gusto Que lo tenga Nadie más Porque los magos Ya tienen Ese mismo hechizo Y otras mierdas Pero a lo mejor Es que no sé A lo mejor gem Es que no ve en la oscuridad A lo mejor es por eso Súper puerta Mayorgate No podemos usarla Porque no tenemos el nombre Imagino ¿Se puede tocar? ¿Alguien sabe? Laboratorio Entrada estrictamente Prohibida Aquí sí que entiendo Que no puedo entrar Ah, espera Espera, espera Es que no quiero Matar a los fantasmas ¿Sabes? Liberería Aquí no dice Que no se pueda entrar Lo que no quiero Es que me peguen ¿Por qué? ¿Por qué soltar? Ah, pues voy a ir sin querer Vale, vale, vale Este olivero está mirándolo Ah, vale Este olivero está mirándolo Me voy a forrar a libros Ah, espera Este último no lo he cogido No se puede pasar Ah, pero Quizás si se pueda Si es a Deus No Misty Step No Misty Step debe ser Para la misma Eh, vale A tu gem Que a ti se te da bien Vale Nada más Parece que hay aquí No me fío No voy a entrar Todavía por ahí ¿Qué dice aquí? Salón Ah, se ha abierto esta puerta ¿Puede ser? Ah, no Esta es la que está prohibida Voy a guardar Antes de entrar aquí Porque pone que está prohibido esto Entonces no quiero Que alguien me pille Y me mate No se la había ¿Ves? Vale, vale No pasa, pasa No pasa nada No pasa nada Sí, o sea No nos vamos a pegar Contra todos los Spectrals Tal que hay en este sitio Así que Eh, nope Vale Si entro en invisible No me ven, ¿no? Puedo preparar Puedo descansar Bueno, es que no quiero hacer más descansos largos de los necesarios Ahora que sé que el problema es que consume comida Me tengo que inflar la comida Tengo que comprar un montón de comida Vale Pero Si nos venimos aquí Por ejemplo Aquí que no hay nadie Y tú Lanzas No tengo invisibilidad No la tengo No la tengo puesta Me sorprende Creía que era algo que sí que me había puesto Ah A lo mejor sí que podemos hacer un descanso largo Esto no es nada Simplemente está cerrado Vale Vamos a hacer un descanso Vamos a probar si funciona Hago descanso largo Me pongo invisibilidad Me pongo la La Supra Invisibilidad esta Ah, bueno Espera Creo que no la tenemos aprendida Por cierto De estos conjuros ¿Hay alguno que podemos aprender? ¿Ves? Hay alguno que sí No, espera Y ahora Espera, sí Ahí ya le vamos a poner el anillo este Y preparar conjuro Ah, no, vale Es que no lo tengo aprendido Vale Pero sí que tengo Invisibilidad Este Vale, pues no sé Quita Shatter De momento Quita Blight Y pon invisibilidad Tú eres el que puede poner La super invisibilidad Ah, no, no, no Era el otro Vale, el truco es Nos venimos de esta sala Que se puede estar ¿Cuántos guardias hay? Uno Dos Estos no han atacado Solo los guardias Y aquí Ah, tú estás sobrecargada De peso No pasa nada Dale Algunas armas A Eso A Hidria Y ahora Tú No, tú Lanzar Hechizo Ritual no vale, ¿no? Lanzar hechizo Invisibilidad Allem A lo mejor esto no funciona, eh Y ahora en sigilo Entras En teoría No sé que tengan Detección mágica O algo No me deberían ver No sé que me han visto No me han visto ¿Verdad? O sea, sí pero no No sé si ahora cuando pase por delante de esta gente me van a pegar la verdad Soy invisible Soy invisible, soy invisible Somos invisibles, somos invisibles No, somos invisibles Somos muy Ay, muy sigilosos Por cierto Espérate Vamos a empezar a leer mierda Superarmadura Supercosa Más armaduras Ya la conocemos Superarmadura 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 Todos son superarmaduras Y... ¿Y tú que has pillado? Superarmadura Dios ¿Cuál era la Wonderblade esta? Esta, Wonderblade Primer Longsword Diamond of Elai Cimitar of Acutnes No Plate Armor of Sturdiness Maze of Smashing Tomb Blade Ya la tengo Great Sword No me interesa Great Sword No me interesa Lightbringer Cimitar of Acutnes Ey, al final de mañana ¿Qué? Que no has contestado Pero bueno Le hecha al Mendrugo Eh, yo no Le he echado ya ¿Para qué? Más uno a C Diecinueve Me la voy a hacer Porque si no El resto Del resto de cosas No me puedo hacer nada Dale Tú haz flechas De la Del veneno este Tú Me queda para hacer pociones Pues hacer No Esto es curar heridas Esto es mejor Creo Y tú No puedes hacer nada No tiene ni idea Vale Los fantámanos Ahora vienen a por nosotros O sea, que mierda Mierda para mí Si me ven Me pegan Estos de aquí Si me ven Me pegan Pero bueno No tienen que verme No tienen por qué verme No tienen por qué verme ¿La ropa de alma? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! I have tried for years To open that door And here you are And answer to my prayers It would almost lead me to believe In the benevolence of the gods Albeit My very existence Proves otherwise Ah Nos tenemos que pegar Contra todo el mundo Hay 80.000 personas aquí Mal momento Para haberme quitado Vayne ¿Sabes? ¿Gem sigue invisible? Merece la pena Con tal de que Damn Uno lo ha conseguido No nos falles Adeus Les puedo atrapar En fuego ¿No? Ese es un poco el rollo Es un poco el rollo Pero me voy a hacer daño Es una super maza He puesto una super maza A nivel 4 Espero que funcione Que sirva de algo Sálvate Hostia que tiene putas Legeaciones legendarias El desgraciado este No le voy a hacer counter A un slow Que me Que me Que me Que me gasté Que me ha entrado ¡Ay, lo he superado! Tonto, que eres tonto Ah, bueno, pero ellos han fallado Ah, pero ellos resistentes Bueno, amigo Tu momento ha llegado De empezar a comer A comer polla ¿Qué te parece? Pues otro me ha tirado Ah, me he librado del slow Vale, perfecto Eh, espera que me ponga Espera que me ponga Mis dardos de beninito Remarcable No sé qué hace esto Ah, que son caros Corrosivo Un de 4 Un de 8 Venga La que te va a entrar, ¿eh? Esa por ahí Oh, estás paralizado Porque eres un pringado ¿Qué te parece? Mierda, no es paralizado Soy un pringado Ah, tonto No se ha librado Que hijo de puta Vale Vale, no llego a nada Eso está mal A nada Pero a nada, a nada, a nada Ahora sí que sería capaz Ahora sí que sería capaz Jojo Ahí que os va Bueno Bueno Se mueve la toria Esa está un poco Perdida Eh, igual Voy a ponerme Flechas de fantasía Dos de 4 veneno Un de 8 veneno Y estas hacen Un de 8 veneno Como total Tengo que interactuar Con objeto ¿Con ventaja? Ah, porque está paralizado A pesar de estar en el aire Pues que Jem le pegue también Y le metemos El furtivo Que le entre todo Todo lo que tenga que entrar Que le entre Ahí te va el furtivo Sigue paralizado Que increíble Este se me muere Porque no puedo tirar Porque no me ha dejado tirar escudos Es decir Yo tenía reacción Yo tenía escudo Como reacción No Porque no se ha tirado Muy altas Joder tío La arma mágica No ha hecho nada todavía Un poco Gracias Vale Me tengo que mover primero Ya no está confundida Eso Pero solo es mierda Esto O sea El otro De momento No ha hecho nada Mientras siga tirando Con ventaja Lo tengo que zumbar Interactuar con objeto Para ponerme más flechas De veneno Y esta es la que paraliza Use power No Estoy a tope de vida Es que te entra hasta el furtivo O sea Con él tenemos que funcionar así Y sobrevivir A estos mierda Si te hubiera sido Aquí te he echado De todo tío Ojalá es de fuego Y de todo De hecho Ya no puedo echar No La lluvia de hielo Ya no la puedo echar Ah Acción legendaria ¿Qué ha hecho? ¿Ha pegado una hostia Y se ha curado? Creo que sí Debería Eso porque eso Tiran con des Todos los que estén aquí dentro Tiran con desventaja Y me han recibido en daño De Ah Ya te haces paralizado Bueno No iba a durar para siempre No obstante Quiero matarle a él Antes que Antes que a Que a nadie ¿Qué haces? Que me han mordido Desgraciado Pero que te Que no me muerdas No te hagas tepeses No hagas cosas raras ¿Por qué hacéis cosas raras? Eh ¿Qué ha pasado? Ah Pero tú eres bueno ¿Verdad? Tú eres bueno Que sí, que sí, que sí Que sí Que no, que no Que tú eres bueno ¿Verdad? Pero si lo iba a matar Pero si lo iba a matar Tendría haberle tirado todo al Al, 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 al loco Todo, todos mis ataques No es algo que Manakallon Nunca sabía ¿Tienes conocido a ese tipo de criaturas antes? No Manakallon Por todas sus malas Revere La vida Tengo un mal día En que tengo que pegarme Contra un dragón Porque eso probablemente ocurra Manakallon ¿Tienes uno de los Adrastea No? No ¿Tienes uno de los Debería de la espなんita Se laino Se ha venido Saber El Se laino Se laino Ahora Como no me des experiencia Por haberme pegado Contra el tonto este Debería Debería Al enemigo En la hoja Flank En los Los Arcanistas Y Los Los Palladienses Comunai Diciendo a sus vidas para darles una oportunidad de cerrar el rift. Y cuando una otra pasada llegó, una última pasada de los dedos, una última pasada para el Saur Akath. ¿Qué fue eso? Hacenax tuvo que caminar a Selaster en forma de elven, pero en este momento, nos hemos resumido la forma verdadera, para asegurar el rift por unos momentos cruciales, comprando tiempo con nuestras vidas, en una fórmula de magia y cero, así que Kassainax pudiera terminar su retorno con los gemas. ¡Mira, viejo amigo, una vez más! ¿Vio amigo? Me siento tu espíritu en el rey, Kassainax. ¿El magister todavía está en el rey? ¡Claro de hablar del pasado! Por favor, acepte estos pequeños tokens de mi gratitud. ¡Tengo que restar ahora! ¿Y esta está muerta? Es que la he absorbido y ahora son uno, o algo así, del palo, no sé. Sí, bueno. Pero hay un problema. Pues... Que matemos al mierda seca, este. ¡Ajena! ¡Ay, mi arma mágica sigue ahí! Vale, creo que aquí no hay nada entonces. Razan ha caído hasta su muerte. Razan ahora ha muerto. ¡Ay, espera! Estás en la mierda, tú. ¡Hostia! Está drained. Bueno, me han dado una piedra. ¡Ah, fuck! ¿Qué ha dicho? ¿Que el tonto este sigue siendo malo? Por allí, imagino. No le podríamos haber dicho al dragón... Que nos... ¡Espera, espera! ¡No, no, no! No le podríamos haber dicho al dragón... Que nos... Permitiera... Ser amigos. ¡Me cago en la madre que te parió! Al menos este está perfecto. Bueno, he hecho un anto a la batalla. ¡Madre del amor hermoso! ¡Resiste magia! Pero eso comen mucho de la luz esta, ¿eh? Eso me gusta. Ah, ¿a distancia? ¿Ah, puedes tirar las dagas? Eh, no. Con inaction. Disengage. Lo pongo aquí. Ya, ataco normal. Y puedo meter furtivo. Vale. Son resistentes a... Daño elemental, entiendo. Bueno, son un poco mierda estos también. Pero bueno. No está volando. El daño físico se lo llevan enterito. Hostia. Necrótico. ¿Por qué con desventaja? Ah, porque tengo un enemigo pegado. Este no va a recibir necrótico él. ¿Resisten todo? Ah, vale. No, resisten en elemental. Que me dé un golpe. Pero me da igual. Y así le meto el furtivo. Y dos ataques a este. Ah. Pues fíjate. No hubiese hecho falta. Te puedo tirar la daga. Inmune al frío. Venga, que te vas a casa. De verdad quiero creer que no hay ningún tipo de mal por haber hecho esto. Pero bueno, ya hemos robado todo lo que había aquí dentro. O sea, nadie nos va a decir nada, ¿verdad? A ver, póntela. La daga esta. Nos faltan muchos materiales para hacer armas super chulas. Hijo de puta. Vale. Vuelve a caer Kiflen. Vuelve a la espada Merton. Los grupos. El símbolo sagrado. Encuentra esta. Y encuentra razón y destruyelo. ¿Y esto está en algún lado? Esto no sabemos dónde está, ¿no? Encontrar razón y destruirlo no... O sea, encontrarle porque no sabemos dónde está. No entiendo, ¿no? Vale. Espera, ¿y la puerta no la podemos usar? ¿La puerta grande? Ah, sí, sí que nos deja. Vamos a ir directamente a caer Kiflen. Y allí a descansar y... Y comprar comida. Kiflen. Ah, mira. Nos ha dado la contrasión para ir acoparando. Naizu. No voy a seguir jugando mucho más. Son las dos. Tengo que comer y preparar las cosas. ¿Qué hora es cuatro? Bueno, cuatro y media. Cinco. Sí, más o menos. Vea el concilio. Vamos a hacer un par de cosas antes. Por ejemplo, devolver el símbolo sagrado, que entiendo que será este señor. Ah, ya está. Perfecto. Me ha hecho falta mucho más. Ah, vale. Ah, este es el de la espada. Vale, vale. La espada era para Arwin Merton. Vale, vale, vale. No, 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 no. She said you owe her a child. She's crazy. We just said we'd bring the message. She's still waiting. Yeah, thanks for the message. ¿La espada? Maybe you would like to share a story with us. No, I don't. You didn't take her child away from her. You're out of line. bondi. Será el padre o no, si. Bueno, misión completada A ver Todavía ha sido importante Que tú vendes las Las primed weapons ¿Cuánto oro tengo? Poco probablemente Arcanium Para ti que tenemos Timarian Master Smith Memories Para ti The Elven Wars Para ti Machine Weapon Request Para ti Seguimos siendo en Alianza O sea, sigue sin venderme Mierda No me vende nada Ah, sí que me vende Ahora ya Daga Vale Esto es Brotherhood Ya somos Alianza Y ahora me vende mejores hechizos También Vale Entiendo Yo quería una espada Una espada Una espada Una espada Sí que necesitaba Una Una Sword 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 Una espada Sí que necesitaba corta Para construir Una espada Para una Para Para chica esta Para Jem Sé que tenía bonitas Para Jem Y luego a lo mejor Alguna armadura Pero más adelante Vale Esto no hace falta nada Ay, sí Calla Estoy gilipollas Los Los No quiero No quiero el hechizo De invisibilidad Bueno pues otra Diez monedas de oro No me importa No es tanto Diez monedas Si no es que se me va Es que si no me va a olvidar De que no quiero De la invisibilidad Entonces la siguiente vez Volveré a dormir Y volveré a Eh A ver De aquí vamos bien Sí, no Esto no No tiene más Ayudar Esos puntos de vida Temporales Que no voy a usar Es que hay conjuros Que sé Que no voy a usar Que están bien Pero que no lo voy a usar Oh Esto es nuevo Dios Se lo podemos usar A ella Que sea Completamente Inmortal Vale Hemos dicho Que quitamos Invisibilidad Y metemos Blight Porque confusión No te creas Que siempre es Lo mejor Lo más válido Vamos a ver Vale Vale Hemos completado Un montón Magnificent Scale Armor Para mi World of Solasta Para mi Chamele 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 Esto Para mi Para mi Esto Para mi Esto para mi Encripta Spellbook Esto para mi Esto para vosotros Esto para vosotros Flecha Flecha Esto para vosotros Esto para mi Esto para mi Esto para mi Mío 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 Arrow 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 Volt Volt Bueno 300 Entonces Vale Claro No podemos castear nada Porque este está Haciendo La armaduraza Y tardará La vida A ver Algo por aquí Podamos Me gusta mucho El rollo De volver Y ponerte a Y ponerte a dejar Cosas Esto es para vender ¿No? Sí Pero en manufactura Eso no vale Para nada Ah vale Esto era Esto igual Ah no Ah no Esto sí que puedo Ah vale Y el libro este Nada No tiene valor Tampoco Me gusta tenerlo Me gusta tenerlo Ordenado Jame Soy raro Soy único Y diferente Oh Esto Esto lo llevamos Lo guardamos Porque lo vendemos Y esto También es Ah no Esto no es de misión No sé lo que es Vale Fuera de cámaras Venderé todo Ya le lo típico De pegarme Y todo esto ¡Opa! Bien Sí Jugar fuera de cámaras Esto también De lado fuera de cámaras A ver si puedo jugar A veces me apetece jugar Pero no tengo tiempo Para hacer directo Entonces así puedo jugar Jugar fuera de cámaras Para hacer las secundarias Me apetece jugar un montón Me encanta este juego A ver Cosas que puedo vender Eso Es que las armas Primed No las quiero vender Pero esto por ejemplo Sí Esta no Que es magnífica Estas botas Creo que no valen para nada Esto Ya lo conocemos Así que para ti Esto ya lo conocemos Así que para ti Esto Esto ya lo conocemos Así que para ti Esto ya lo conocemos Así que para ti Esto es para Para el Esto no vale nada Ah Esta puede ser vendida 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 Esto puede ser vendido Esto me vale La estatua del dragón No Todo lo que ponga ingrediente No lo vendo Pero lo que no ponga ingrediente Lo vendo Un arco Un arco No me vale para nada Esto para vender Eso por ahí Y eso es un ingrediente Así que Concluir Concluir Tú no sé si tienes algo Mira Esto es para vender 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 Oh Figuritas de animales Vender en la tienda Esto era para vender Pone ingrediente Así que no se vende Esto es para vender Y esto es para vender Esto también va para vender Que son Ropas bonitas Esto es un diamante No se vende 2000 de oro Esto es para vender Esto es para vender Una de estas es para vender Esto es para vender Esto es para vender Y este bastón me sobra Bien Bastante bien Oh Este tío tiene algo Para nosotros Ah Será una de las misiones De tal Chaparling Darlon Clear skies Muy friends Clear skies Chaplain Lark ¿Quieres ver a mí? Clear skies Sí Gracias por venir Así rápido ¿Recuerdas ese monasterio Nuestro Koperan? ¿La Temara en ruines? Claro Claro Había un cemeterio Ah, sí Chaplain Ardentfire El priest de Arran Me gustaría conocerlo Voy a ir a él De pronto Clear skies Clear skies En nuestro guard A todos Grande Supongo que entre gema y gema ¿Quién más me interesaba De venderles cosa A estos Al anticuario Que vendía objetos legendarios O sea Seguimos en alianza ¿No? ¿Me venderán algo ahora? Sí que venden cosas Ah, mira Hostia Pues esta puta La había vendido Cast sparkle At will Sparkle es el Los rayitos Genera 20 flechas Cada Cada una hora O sea Básicamente Ah, o sea Flechas infinitas Oye, que guay Inmunidad a veneno Inmunidad a veneno Todo el tamaño Es cancelado Ring of dark vision Can't move along walls Tú maya Más o menos A todos los habilidades A todos los saving throws El aceite este Ah, mira Diamantes Y cosas de estas Ah Qué guapo Hostia Qué bueno Vale De momento nada Me pondría esta mierda 21 de fuerza Me pondría alguna mierda esta Pero bueno De momento nada Vale, pues lo voy a dejar aquí Que ya estoy bastante cansadito Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós